Hola chicos y chicas, amigos, amigas, 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 ya hice otro vídeo con mucho esfuerzo, pero bueno, en el día de hoy aquí hay un Minecraft, un mundo que viejo para mí y no para vosotros, que tengo muchos vídeos antiguos del otro canal, hechos y los voy a subir a este, yo era de pequeño, no decía ningún insulto, vale, igual, hostia, pero bueno, mirad que guay, va muy bujo este mundo, vale, pero ahora no, ahora parece que no. Miren, se oyen, los pajaritos, pues bueno, este es el mundo antiguo, sabes que lo voy a tener, sabes que lo voy a tener así hasta que esté bien, así, imaginaos, así, o así, hasta la noche, mañana, domingo, que pena, ya domingo, yo prefiero, chicos, yo prefiero, ahora ve que va bien, yo prefiero los, 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 los viernes antes que un domingo o un sábado, eh, por casi tres días, desde que te vas, desde que te vas del cole, bueno, tres días de vacaciones, pero bueno, depende de que trabajo te hagas, bueno, eh, mirad que, mirad que guay, esto es todo es mi mundo, pero va muy bujo, ahora me sorprende que no vaya mal, menos vale, no, menos, veis, bueno, sí, si, notáis que, se van los pajaritos, se peta, pues eso es porque, como que hice dos mods de, de, a ver, chicos, que no quiero que, oye, chicos, en fin, que este es un nuevo mundo, vale, ya os explicaré más a fondo otro día, vale, que no quiero tampoco petar, no quiero joderle, vale, así que, adiós, adiós. Adiós.